y como lo dijo mi general zapata valedor tierra libertad y justicia y así mismo lo festejamos este 28 de noviembre en la garita de citácuaro y que las tradiciones no se acabe valedor por al desfile tradicional y por la tarde un jaripeo baile y porque el público lo pide regresa el llena plazas el compositor del pueblo mi compa audi padilla y los filosos de tierra caliente los filosos de tierra caliente tierra caliente y con ellos llega el legado norteño el puro sabor norteño y en el ruedo de acero y nervios llega el torneo más esperado por ti rancho santa fe rancho la joya rancho la esperanza los toros bucaneros los toros temibles los caníbales rancho la noria rancho santa teresa y rancho el toro guaco y para que el espectáculo luzca al 100% cada ganadero va con su toro y su jinete mi raza y en los zones caripeyeros llegan los zones de banda la valedora la valedora compita y en la variedad artística llega la perla de michoacán de michoacán nos vemos este 28 de noviembre en las fiestas grandes en la garita de citacuero de venta de boletos en este carro de sonido y en lugares de costumbre de costumbre de costumbre de costumbre de costumbre